Continuamos con diálogo en la segunda parte. Lo habíamos anticipado. Nuestra invitada es la concejala Karen Sánchez. Ella es presidenta de la Comisión de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión de Riesgos del municipio de Quito. También lo habíamos dicho y lo reiteramos. En las últimas semanas, la ciudad capital ha tenido que sufrir los efectos de decenas de incendios forestales y también las consecuencias que aún no logran superarse del todo de lo que dejó el sismo del pasado 12 de agosto. Concejala, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí en este diálogo democrático a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Se ha logrado ya cuantificar, medir los efectos que dejaron los incendios forestales. Sí, bueno, buenas tardes. Primero saludar a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo. Es realmente muy placentero poder estar aquí conversando y poder informar un poco acerca de lo que se está haciendo dentro del municipio. Realmente es muy lamentable lo que sucedió el día sábado, el día domingo. Se consumieron varias hectáreas de terreno. Obviamente se ha afectado flora, fauna. Hay que destacar que el 99% de los incendios realmente son provocados. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía a que tengamos un poco más de cuidado con las fogatas que se hacen. Entonces, realmente es un tema súper complicado. Se logró realmente entre el día sábado y el domingo, entre casi todo el día, con la ayuda obviamente de la policía y de las fuerzas armadas, controlar los los incendios que se provocaron, ¿no? Hay algunas zonas en donde se reavivaron los incendios, como en el Cerro Oqui. Sí, sí, sí. Se reavivaron los incendios, pero ventajosamente el día lunes se pudieron eliminar totalmente. Ya están apagados. Entonces, ya están apagados. Ya. Un poco el tema de los vientos no nos ayudó de una manera que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Ajá. Pero realmente se lo pudo hacer de una mejor manera y siempre obviamente contando con la ayuda de la policía y de las fuerzas armadas del gobierno nacional, que es lo más importante. Con estos incendios, tengo entendido, concejala, que el municipio tiene mucho empeño en dar capacitación, especialmente en los establecimientos educativos, también en las instituciones públicas y de manera general. ¿Qué hacer desde la Secretaría de Riesgos? Bueno, nosotros, como municipio de Quito, en este caso como concejala, como presidenta de la Comisión de Seguridad, estamos trabajando ya en un proyecto que inicia, es más, la próxima semana. Les invito a que nos puedan acompañar algunos colegios. Ya hemos elegido los primeros colegios a los cuales vamos a visitar, que son municipales. Ya. Estamos en conversaciones también para ver si podemos actuar en algunos colegios del Estado, en donde vamos a empezar con el tema de la prevención. Decirles a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, qué hacer en un caso, primero de un sismo, ¿no? Que es algo que también está, estamos un poco superándolo, ¿no? En estas últimas semanas. El tema de los incendios, ya que contamos, y la mayoría de los colegios tienen atrás un bosque, ¿no? Siempre tienen áreas verdes, el verano realmente nos está afectando bastante, los vientos. Entonces, vamos a entrar con este tema también. Aparte de esto, vamos también a entrar a los colegios con un tema de prevención, equipándoles, para que ellos sepan que también tienen que estar equipados con extintores, por si sucede un incendio, y un plan de contingencia. Que todos puedan saber qué hacer en un caso de incendio, ¿no? ¿Quiénes van a ser los capacitadores? Bueno, en este caso voy a ir yo. Ya. Estoy invitando a las personas de la Secretaría de Riesgos del gobierno, estoy invitando también a las personas de riesgos del municipio, a la Secretaría de Seguridad, obviamente, que nos ayuden, a los bomberos también, para que puedan, ellos que tienen un poquito más de conocimiento en el tema técnico y todo eso, que nos puedan ayudar, que nos puedan colaborar para capacitar a nuestros jóvenes, para seguir trabajando. Esa es una parte de lo que significa esta gran tarea de controlar y de estar atentos a los riesgos. ¿Qué se pudo detectar cuando se presentaron estos incendios como falencias? Me refiero, tal vez guardabosques, tal vez hidrantes más cerca de las zonas, más helicópteros. ¿Qué es lo que se pudo detectar, concejal? Bueno, realmente, una de las deficiencias que tenemos es el tema de helicópteros, hablando del tema del municipio, un tema municipal. ¿Hay un solo helicóptero en el municipio o hay dos? Un solo helicóptero. Un solo helicóptero. Sí, un solo helicóptero que estaba en un convenio con el Ministerio del Interior. Ya. Pero realmente, para un incendio de la magnitud que tuvimos del día sábado y el día domingo, no nos abastece. Es nada prácticamente, ¿no? Estamos nosotros evaluando, hemos evaluado en sesiones de la Comisión de Seguridad para ver si proponemos que se compren unos cuatro, unos cinco o periódicamente estar comprando un helicóptero por el tema del verano, que nos afecta bastante. Me parece que hemos superado un poco de los años anteriores, ha bajado un poco el tema de los incendios, pero lo que quisiéramos es que ya no existan, ¿no? Y además de dejar constancia que estos helicópteros no es únicamente para apagar incendios, sino también para rescates. Por supuesto que sí. Para la propia seguridad ciudadana, ¿no? Así es. Realmente, sí. ¿Cómo se prevé financiar? No sé por dónde podría apuntar financiar estas compras, por ejemplo. Bueno, a nuestro mejor criterio, como concejales, hemos estado viendo que tendría que salir del fondo de seguridad, ¿no? Porque es un tema de seguridad y para seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? ¿De la tasa que se paga por seguridad? De seguridad, exactamente, ¿no? ¿Se abastecería ese valor? Yo creo que sí. ¿Ya? Sí, sí abastece el valor. Es un valor bastante grande. Bueno, también hay que tener en cuenta que Quito no solamente necesita de un helicóptero, ¿no? Quito necesita también de otras cosas como iluminación, cosas que estamos nosotros también tratando ya de identificar en todo el distrito y para eso es importante también el trabajo con la comunidad, ¿no? Es un trabajo que lo venimos haciendo nosotros desde hace muchísimos años y evaluando en las zonas donde necesitan más iluminación, qué sé yo, más policía metropolitana, ¿no? Reactivar los convenios que tenemos con el Ministerio del Interior que ha trabajado de una muy buena manera. Realmente felicito al Ministro del Interior que es una gran persona, un amigo y que ha trabajado muy bien, no solamente en Quito, sino en todo el país. Quiero destacar el optimismo de la señora concejara porque ella dice desde hace muchísimos años y ustedes la están viendo y para quienes no la están viendo yo les puedo graficar a través de la radio que es muy joven, pero se le nota que está muy informada y tiene mucho, pero mucho optimismo y energía positiva para su trabajo. Sí, venimos trabajando hace seis años, entonces es bastante el tiempo, ¿no? En comparación para la juventud. Estamos conversando con la concejala Karen Sánchez, ella es presidenta de la Comisión de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión de Riesgos del municipio de Quito. Lo he tenido que anotar porque es largo el nombre, así como también la tarea y el compromiso que se adquiere a través de esta comisión. Concejala en Quito se han creado sitios seguros y antes de ello una aclaración. Estos son medios de comunicación nacionales. En la radio estamos en todo el país, en la televisión legislativa estamos en Quito, Vayaquil y Cuenca y por lo tanto, ¿qué queremos transmitirles a ustedes cuando hablamos de Quito? De pronto un ejemplo para que lo bueno se pueda replicar en otras partes del país y se lo tome como una muy buena práctica. Hay sitios seguros en Quito para eventualidades de riesgo. Así es, tenemos 79 sitios seguros. En el sur de Quito tenemos el Parque Metropolitano, la Plaza Quitumbe, el Parque Nueva Aurora, el Parque de las Cuadras. Son los parques generalmente los sitios seguros. Son los parques, sí, obviamente en donde no hay mayor riesgo de que se les pueda caer algo a la gente que está en ese momento ahí. Entonces son lugares abiertos, espacios abiertos donde la gente fácilmente puede ir en el momento de un sismo, de un terremoto que esperemos y no sucede en Quito. Entonces son los sitios que se han destinado para que la gente pueda ir y estar segura. ¿Qué tienen esos sitios? Aparte del espacio amplio que le pondría seguridad a la gente. Aparte del espacio amplio, cada uno de estos sitios seguros, hasta donde nos han informado a nosotros y en alguno de estos sí hemos podido comprobar, cuentan con las camas, cuentan con los víveres, cuentan con las vituallas, cuentan con todo lo necesario por si se destruyeran las casas. Es decir, tiene albergues también. Así es, por supuesto. Para una capacidad aproximada, en promedio, ¿para cuántas personas? Bueno, cada albergue tendrá una capacidad para unas 700 personas más o menos. Ah, caramba, estamos hablando de albergues bastante grandes. ¿Van a crearse más sitios seguros o qué alternativas podrían estudiarse? Sí, yo creo que deberían crearse más sitios seguros, pero eso ya va después de un análisis. Va después de un análisis. No puedo decir que así se van a crear cuando obviamente hay personas, hay técnicos que tienen que decirnos si pueden haber en algún otro sitio o no. Pero uno de los sitios seguros más grandes en el norte, en este caso, es el Parque Bicentenario. Así es. Es uno de los más grandes. Estuvo el aeropuerto Mariscal Sucre. Así es, es donde estuvo el aeropuerto Mariscal Sucre. Es uno de los más grandes, ¿no? Que puede albergar a muchísimas personas que viven en el sector norte. Otro de los más grandes es el Parque Metropolitano, la Plaza Quitumbe, que también puede albergar a unas 5 mil, 10 mil personas sin ningún problema. Entonces, estamos tomando estas medidas de precaución, ¿sí? Por si vuelve a suceder un sismo, por si tenemos un terremoto. Realmente estamos bien equipados y tenemos que seguir trabajando por el bienestar de la ciudadanía. Bueno, consejala, cuando no hay situaciones de riesgo, ¿a qué se dedican esos albergues? ¿Están cerrados los implementos que están allí? ¿Qué uso tienen? Bueno, obviamente esto es para un tema de emergencia. O sea, solamente se activan en un tema de emergencia. ¿Mientras tanto? Mientras tanto, permanecen cerrados, obviamente, ¿no? Para cuando se active, cuando hay un sismo, un terremoto y un caso de emergencia bastante grande, como para que la gente no pueda regresar a sus casas y pueda albergarse en estos sitios. Consejala, creo yo que ya deben ustedes haber visitado, lo hicieron en campaña, también ya en la municipalidad, aquellas zonas consideradas de riesgo. Bueno, ¿cuáles son al momento esas zonas de riesgo y en dónde el municipio de Quito, su comisión, pondrá atención especial? Bueno, uno de los sitios de riesgo que tenemos en este momento y en los que estamos más enfocados es en el tema de canteras. Ya. Sí, estamos analizando, se conformó también ya una mesa de trabajo en el municipio, en la cual está el compañero Carlos Paez. Entonces, estamos recibiendo información sobre ese tema, no podría dar más información sobre eso, qué es lo que está pasando. Pero al momento también sé que desde la parte del gubernamental, desde la parte del gobierno, también se están analizando algunos casos. La competencia tiene también el municipio de poder decir, bueno, estos se cierran definitivamente. Sé que están suspendidas las labores en algunas canteras, ¿no?, por un tema de protección mismo de la gente que labora ahí. Hay unas que sí cuentan con los permisos. ¿Cuál va a ser el destino de esas canteras? Porque ya se difundió a través de la Cámara de la Construcción, si no me equivoco, que aquellas canteras que tenían los permisos para operar, bueno, reabran, porque la falta del material de construcción comienza a notarse de cierta forma. Así es, sí. Realmente las canteras que no cuenten con los permisos, que no estén realmente legales, van a tener que cerrarse. Ya. Van a tener que cerrarse. Es una decisión que se tiene que tomar por el bienestar de las personas, ¿no? ¿Las otras se dirán evaluadas de pronto? Sí, van a ser evaluadas. ¿Aún teniendo permisos se dirán solicitadas evaluadas? Tienen que ser evaluadas. Realmente tienen que ser evaluadas, pero obviamente tienen que quedarse también porque cuentan con los permisos respectivos, ¿no? Entonces se tiene que evaluar si es que realmente no están en una zona de riesgo para que puedan funcionar ahí mismo o si no ser reubicadas en otros sitios, ¿no? Pero eso ya es un tema que vendrá después de la conversación de la mesa con algunos otros actores para poder tener una información exacta sobre qué es lo que va a pasar con estas canteras. En materia de seguridad, si ponemos en la balanza las parroquias rurales con las urbanas, ¿qué ha sacado ya como conclusión la comisión que está bajo su presidencia, concejala? Bueno, realmente estamos hasta el momento evaluando, ¿no? Ya. Obviamente, por ser el distrito metropolitano, hay partes donde se necesita un poco más sobre el tema de más policía, un tema de activar, qué sé yo, los botones de seguridad, ¿no? Que es algo que estoy también trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior para dar un buen servicio a la ciudadanía, pero obviamente sin dejar de lado a nuestras parroquias, ¿no? Porque el tema de seguridad ciudadana es para todos. Y estamos ahorita analizando un plan, un plan para todo el distrito metropolitano de Quito en donde albergue a todos y a todas las quiteñas y que todos estemos contentos y tranquilos y tengamos una muy buena convivencia ciudadana, que es lo más importante para nosotros. Vamos a tener que seguir conversando con usted porque realmente hay muchas cosas que están todavía en proyecto, que están en estudio, pero los resultados ya la población los querrá ver y muy pronto. Se nos va el tiempo y no le quiero dejar de preguntar esto que significa el retorno a clases. El retorno a clases, concejala, en materia de seguridad mucho tiene que ver las unidades en las cuales se transportan los estudiantes. ¿Qué es lo que ha previsto su comisión para que en ningún momento tengamos que lamentar ningún accidente ni ninguna cosa parecida en el transporte estudiantil? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las unidades de transporte escolar tienen que haber pasado ya la revisión vehicular, tienen que estar en perfecto estado. Todas las personas que sean transportadas tienen que contar con su cinturón de seguridad. Estamos nosotros también trabajando un poco con la Secretaría de Seguridad en todo lo que es el tema de entregar unos papelitos para que la gente se informe qué debe hacer en el tema de seguridad, cómo debe actuar, cómo deben salir, cómo deben estar los niños, no llevar exceso de pasajeros para no lamentar pérdidas humanas. Como le comentaba hace un momento, también nosotros vamos a entrar a los colegios a hacer un tema de prevención. También en esta materia, de movilidad. También en materia de movilidad, en materia de seguridad en sí, sobre el tema de desaparecidos también, un poco conversar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para que tomemos las precauciones debidas sobre este tema también de desaparecidos que está afectando y aquejando bastante al Distrito Metropolitano. Bueno, por trabajo van a tener y bastante. Por supuesto que sí. Las 24 horas del día, los 365 días del año y nosotros como medio de comunicación estaremos atentos a esa tarea, por lo cual desde ya le comprometo para un próximo programa volver a tener aquí, concejala, para participarles a los oyentes, a los televidentes, estas informaciones que como lo decimos se genera en Quito, pero que la buena práctica tiene que ser multiplicada en otros sectores del país. Así es. Gracias. Yo le agradezco muchísimo por la invitación. Voy a estar aquí las veces que sean necesarias y realmente decirle a la ciudadanía que mi despacho está abierto todos los días, pueden acercarse todos los días al despacho para conversar, para ponernos de acuerdo, para seguir trabajando en el territorio, ya que para mí lo más importante es la seguridad ciudadana. Le tomamos la palabra y a través de esta toma de palabra para ustedes también, señoras y señores, vayan al despacho de la concejala Karen Sánchez, presidenta de la Comisión de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio. de Quito. Agradecemos por su atención, será hasta un próximo diálogo. Muy buenas tardes.